El día de mañana, como estaba previsto, es el día inaugural del año legislativo y está convocada la sesión para las 4 de la tarde de manera presencial y vamos a estar todos ahí en esa inauguración del año legislativo cruceño. Hay dos cosas que hay que analizar en este sentido. Primero, no corresponde porque no ha habido una respuesta ni la va a haber la respuesta por un tribunal legítimo y legal. Entonces, nosotros hemos hecho una solicitud de enmienda a un fallo que confirma un fallo de la Sala Tercera Constitucional Cruceño. Y en ese fallo confirmado por este tribunal, decía que quien tenía las facultades para la interpretación del artículo 25, donde habla de la ausencia temporal del gobernador, era la Asamblea. Y la Asamblea, a través de ese mandato constitucional de la Sala Tercera Constitucional Cruceña, emana una ley que es la Ley Departamental 293, en la cual todos los cruceños tenemos que estar sometidos a las leyes de nuestro estatuto. Entonces, yo no veo por qué tendría que haber una sucesión o un nombramiento así abusivo, atropellado el día de mañana. Mire, antiguamente, yo no sé si ustedes recuerdan, las dictaduras lo hacían con armas metralladoras. Con el desarrollo del tiempo y la tecnología, esa técnica ya no puede continuar, porque existe, pues, video, cámaras por todos lados. Pero, entonces, ¿qué es lo que hacen estas dictaduras ahora? Se agarran de un sistema judicial, lo abusan, lo atropellan, lo subyugan y empiezan a hacer este tipo de amenazas, este tipo de tratamientos. ¿Para qué? Para debilitar la democracia, para acabar con la democracia. Porque esto lo que está ocurriendo es que están terminando con la voluntad popular que fue expresada mediante las urnas. El pueblo cruceño en las urnas expresó lo que necesitaba y lo que quería. Resulta que ahora dos tribunos se les ocurrió por mandato y obligación de un gobierno central acabar con esa voluntad popular. Y resulta que dicen hay que terminar con el mandato del gobernador. No existen las condiciones legales para que este mandato se acabe. Está bien interpretada la ausencia temporal en la ley 293, que estipula todas las ausencias temporales existentes en el artículo 25 de nuestro estatuto autonómico, al cual nosotros nos tenemos que regir y tenemos que obedecer como cruceños. La orden del día de mañana está solamente para inauguración de una asamblea legislativa un año, un periodo legislativo. Y yo no veo el porqué ni el motivo de hacer el cambio si no existen las condiciones. El fallo fue observado y está a la espera del resultado cuando exista un tribunal electo que tenga la legitimidad de que necesita para poder ejercer esa función. Tengo entendido que no se lo ha invitado todavía, pero por lo que yo he estado viendo en las redes y lo que he estado viendo en los medios de ustedes, es de que él está muy molesto con Creemos. Y ha dicho que no es de Creemos, entonces va a ser difícil, ¿no? Porque tampoco es del MAD, tampoco es de Creemos. Y está en una situación muy incómoda y espero de que Santa Cruz tenga un buen resultado. Nosotros vamos a seguir trabajando desde este lugar donde nos compete favorecer lo que el pueblo cruceño pidió y quiere en su representación ante las urnas. Eso es normal del masismo, recurrir a la policía, al ejército y ahora a la justicia para hacer esto. Esto es un abuso, un atropello al pueblo. Aquí en esta asamblea se encuentra el pueblo cruceño representado. Entonces no es posible de que nos traiga la policía para amedrentar la voz del pueblo cruceño. Mañana es una sesión de honor, inauguración de un acto. Es un acto que inaugura el año legislativo cruceño. Entonces yo no veo el por qué tenga que llamar a la policía, el por qué tengan que estar exigiendo cosas que están fuera de la ley. No existen todavía los argumentos legales para poder discutir si va a haber una sucesión, si se va a atropellar el artículo 25 del estatuto, si no vamos a obedecer la ley 293. Eso tiene que ser derimido en una otra oportunidad y yo no veo que podamos seguir con este tipo de amenaza, este tipo de instigación a que ocurran actos bochornosos. El pueblo de Santa Cruz no merece eso y por favor, yo le pido a los colegas de la asamblea legislativa, a los que representan al masismo, por favor, respeten al pueblo cruceño. Este pueblo no merece lo que ustedes están queriendo darle. La prensa siempre es bienvenida porque ustedes son los responsables de decirle la verdad y mostrarle al pueblo cruceño lo que ocurre. Los masistas siempre van a querer, ya lo han hecho, le han prohibido el derecho a los asambleístas nacionales, a los senadores, a sesionar. Ahora quieren también quitarle la posibilidad de que el pueblo representado en esta asamblea tenga la posibilidad de derimir y analizar los aspectos que son importantes para esta sociedad. Entonces eso es una demostración más del atropello, de la tiranía a la cual nosotros estamos sometidos con este movimiento del socialismo. Yo creo que existen cosas mucho más importantes de que si la firma es o no es. Es evidente, la firma sí es, la carta sí es real, pero no entretengamos, no hagamos cortina de humo. Lo importante aquí es que se está dando un golpe a la democracia. El día de mañana ninguna persona electa bajo la voluntad del pueblo en las urnas va a poder gozar de una libertad de expresión, de una libertad de acción. ¿Por qué? Porque va a ser sometido a esta justicia de que lo único que quiere es acabar con la democracia porque está siendo presionada, mal usada por este gobierno. La apuesta se la hace en la urna y la urna ya dijeron que Luis Fernando Camacho era el gobernador de Santa Cruz. Entonces quien quiera hacer lo contrario, que espere las próximas elecciones y se someta pues al voto popular. La soberanía radica en el pueblo y el pueblo es el que expresa su voluntad. Va a continuar siendo el gobernador Luis Fernando Camacho porque este pueblo lo pidió, este pueblo votó, este pueblo eligió y quiso de que Luis Fernando Camacho sea el gobernador y así va a seguir siendo.